Una manzanita, por favor. Los cambios del estilo de vida han provocado que tengamos dietas desequilibradas y demos poca importancia a la alimentación. Sin embargo, el alimento es la fuente de energía que permite el desarrollo, crecimiento y buen funcionamiento del cuerpo humano. Bueno, la importancia de la alimentación radica es que a partir de ahí obtenemos la energía necesaria para realizar todas nuestras funciones diarias. Y con funciones no me refiero únicamente a ir a trabajar o hacer ejercicio, poder caminar, sino también durante la noche todas las funciones de reparación que tiene el cuerpo, toda la reparación celular, las funciones neurológicas se llevan a cabo con la energía que se obtiene a través de los alimentos. Los principales padecimientos originados por la mala alimentación son el sobrepeso y la obesidad. En el Estado de México se estima que el 30% de los niños en edad escolar sufre estas enfermedades. Pero en el otro extremo está la desnutrición. En la entidad, el 12% de la población infantil la presenta. Para evitar este tipo de males, es necesario cumplir con las recomendaciones del plato del buen comer, para que cada comida del día se incluya al menos un alimento de cada grupo. De un plato grande, la mitad del plato debe estar ocupada por el grupo de verduras y frutas y la otra mitad la vamos a dividir en mitad y una parte es para cereales, que de preferencia deben ser cereales sin grasa y cereales integrales, y la otra parte para productos de origen animal o leguminosas. Además se requiere mantener una dieta equilibrada y es muy importante no saltarse ninguna comida, ya que el cuerpo puede comenzar a presentar anomalías por no contar con los nutrientes necesarios. Hay evidencia científica de que los periodos prolongados de ayuno predisponen a que el cuerpo almacene energía en forma de grasa, entonces esto nos va a ayudar a ganar peso, que es algo que no queremos. Si cuidamos nuestra alimentación, además de evitar el sobrepeso, la obesidad o la desnutrición, podremos prevenir otras enfermedades que se derivan de estas. Ginnarelli Valencia, Noticieros Televisa.